El foco en el país, el foco en el mundo, y a partir del suceso que comentábamos al inicio del programa, la conferencia de prensa de los ministros de salud, tiene que ver con, obviamente, COVID-19, tiene que ver, obviamente, como decíamos, con el enfrentamiento a la pandemia. Tenemos la oportunidad de dialogar con la licenciada Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización de la Provincia de Buenos Aires. Ya hemos tenido ya nuestro espacio en anteriores oportunidades y otra vez, gentilmente, acepta este convite. Leticia, Edgardo, Chini, junto a Laura, te saludan por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, como siempre. La verdad es que veníamos ya gestionando una entrevista contigo en los últimos días, haciendo foco, como muchos últimos actores con los que vinimos charlando, en el tema de la vacuna y su instrumentación. Vamos a ir sobre ello. Pero la realidad nos está marcando, en buena hora, que hay una puesta en superficie, una asimilación de que la situación no está para relajarse. Uno lo vive en el día a día, a uno también le cuesta, digo, también hay que ponerse el poncho al respecto. Argumentos sobran, pero la necesidad sigue marcando que hay que estar muy en alerta. ¿Cómo son, digamos, qué se modifica en lo que tiene que ver con la instrumentación que venían teniendo desde el sector de la salud, puntualmente en este caso en la provincia de Buenos Aires? No, bueno, la verdad es que nosotros ya desde hace algunos días que estamos con preocupación, observando, por un lado, que ese descenso que venía dándose hace unas 14 o 15 semanas un poco se estancó o no se viene dando con el mismo ritmo que venía. Eso, por supuesto, que nos preocupa, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos por delante las fiestas por un lado y las vacaciones por el otro, que son dos situaciones donde entendemos que pueden generarse mayores contagios porque en general se relajan algunos cuidados y, bueno, se producen reuniones, encuentros, uno se olvida de todas las medidas que hemos aprendido en este tiempo y observamos también cierto relajamiento en general y nos preocupa también teniendo en cuenta lo que se ve en muchos países, incluso países que como nosotros están cercanos al verano, que no están en invierno, que están teniendo un rebrote o una segunda ola y eso nos hace pensar que nosotros, bueno, efectivamente vamos a tener también una situación similar de segunda ola, como está pasando en todos lados, y que cuando suceda eso y qué magnitud vaya a tener esta segunda ola va a depender mucho de lo que vamos en este tiempo, porque si bien estamos cerca de la llegada de la vacuna, hasta que tengamos un porcentaje de la población alto vacunado, va a seguir habiendo circulación viral y entonces no podemos dejar de sostener las medidas de cuidado que hemos aprendido en este tiempo y por eso también estamos impulsando estas campañas vinculadas a los cuidados previos a las fiestas y verificando muy de cerca el cumplimiento de los protocolos en los lugares turísticos. Sí, incluso tu subsecretaría es ambiciosa en este sentido. Recién cuando Jean volví a confirmar esta idea de que haya fiestas masivas de cerca de 200 personas, más allá que tienen que estar en espacios mucho más amplios, nos generaba un poquito de ruido justamente y hablaba de tu área, porque tiene que ver con la información, hacerla más fina, en lo que tiene que ver con muchas aclararlas, por supuesto que en pandemia se ha resignificado de manera enorme el rol que vos estás cumpliendo, esta educación permanente frente al cumplimiento de los protocolos y su correspondiente fiscalización, que uno siente que son tareas titánicas y muy difíciles de realizar, ¿no es cierto?, con esta percepción que vos recién estabas manifestando y que algunos indicadores, incluso por ahora en off se viene diciendo, de que se pudiera hasta adelantar esta segunda ola en nuestro país. Sí, creo que es una posibilidad. Si uno mira lo que está sucediendo en Uruguay, bueno, en Brasil, sin ninguna duda, en Chile, que como yo decía, son países que están en un momento similar al nuestro y que están teniendo un aumento de casos y por eso no sería de extrañar que algo similar pasara en nuestro país. Pero me parece que es fundamental que tengamos en cuenta que eso depende exclusivamente de lo que todos hagamos, digamos, si bien hay una dinámica que es propia del virus, a la cual uno no puede resistirse, digamos, no puede hacer demasiado contra eso, pero sí cuántos contagios vayamos a tener, cuán rápido se produzca ese aumento de casos depende exclusivamente de lo que cada uno de nosotros hagamos y por eso también es tan importante que sigamos sosteniendo todas esas medidas, ¿no? Nosotros tenemos por delante en unos 10 días las fiestas, bueno, Navidad primero, luego Año Nuevo, donde sabemos que la gente se va a encontrar, sabemos que probablemente hay muchas personas que hasta ahora no han salido o se han mantenido aisladas y van a tener en estas oportunidades por primera vez encuentro con otros y que muchas de esas personas son grupos de riesgo, son personas mayores de 60 o son personas que tienen alguna comorbilidad y por eso es tan importante que el resto, los que no somos grupos de riesgo durante estos 10 días nos cuidemos muchísimo, no estemos en contacto con otras personas, no generemos contactos nuevos para evitar ser quienes llevamos el virus a esos festejos familiares y contagiamos a aquellos que son mucho más vulnerables al virus y que tienen riesgo de morir si se enferman con coronavirus. Entonces creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, entender que tenemos que resignar algunas cosas para poder tener unas fiestas en familia con nuestros seres queridos, lo mismo pasa con las vacaciones, si queremos tener vacaciones necesitamos resignar algunas cosas, necesitamos que esas vacaciones no sean como si la pandemia hubiera pasado y que entonces no acudamos a lugares donde haya mucha gente, obviamente que evitemos por todos los medios los encuentros en espacios cerrados, que sigamos obteniendo el uso de barbijo, la distancia preventiva, todas esas cosas no estamos cerca para nada del final de la pandemia. ¿Cómo estás? Te escuchaba atentamente y es un poco lo que casi te diría exactamente la misma línea que acaban de bajar los ministros de salud en conjunto en un mensaje, te diría casi de alerta, para que tomemos conciencia, pero a su vez convivimos con algunos mensajes o medidas que parecen contradictorias, digo, tal vez por una necesidad económica de contener a la población, pero por ejemplo, la autorización de fiestas, hasta 200 personas al aire libre, desconcierta un poco en este momento. ¿Por qué crees que tienen que convivir las dos cosas en este momento? ¿Crees que se puede volver atrás en cualquier momento, dar un volantazo y empezar a cerrar actividades? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sin duda se puede, creo que siempre se ha expuesto de esa manera, que al menos en la provincia el sistema de fases tiene una lógica de avances y retrocesos y que si es necesario retroceder en las habilitaciones o en las aperturas se va a hacer. Es cierto que venimos ya de muchos meses de pandemia y que hay una situación económica que es acuciante y que hay muchos sectores que se han sido muy golpeados y también hay un cansancio que uno diría más bien, más vinculado a lo emocional o a lo subjetivo en la sociedad y que entonces en la medida en que nosotros teníamos evaluado que los casos venían disminuyendo, como venía pasando, se había tomado la decisión o se ha tomado la decisión de avanzar hacia nuevas aperturas sabiendo que si es necesario volver para atrás, se va a volver para atrás, pero hay que hacer convivir todas estas cuestiones, esa complejidad que tiene que ver con la pandemia, digamos, la pandemia es una situación compleja por todo eso, porque se pone en juego no solamente lo sanitario, sino también las cuestiones económicas, las fragilidades, las cuestiones subjetivas y emocionales. No sé si el anuncio de la vacunación y la promoción de la posible vacunación, pronta vacunación, tal vez pudo haber sido hasta un mismo boomerang, porque después de todo eso notamos que se bajó un cambio desde el gobierno respecto a que la vacuna no va a solucionar la pandemia y hasta hoy Ginés se animó a contar que lo de Pfizer, el contrato de Pfizer, por ejemplo, se cayó, digo, un poco más realista tal vez la situación de la vacuna, nos ponga en caja de realmente sigue siendo la responsabilidad individual y social la clave de lo que nos pueda pasar en los próximos meses, ¿no? Sin duda. También es cierto que durante muchísimo tiempo nosotros desde la provincia, con el gobernador y el ministro a la cabeza, hemos sido quienes tratábamos de poner un freno a aperturas que se daban en otras jurisdicciones, y la verdad que es un trabajo muy arduo y muy difícil porque todo el tiempo nos encontrábamos con mensajes contrarios a esto, que nos acusaban de extremistas, de querer generar terror, y la verdad que la situación es compleja, todavía no la hemos superado, no se ha resuelto, y me parece que tenemos que ser conscientes de esto todos, por supuesto asumir cada uno la responsabilidad que le toca, hay mucha responsabilidad individual en esto, no de responsabilidad individual en términos de que cada uno se cuida a ese mismo o de que se salve solo, sino de responsabilidad individual, pero que tiene efectos sociales y colectivos, porque lo que, digamos, lo que sucede con esta pandemia es que quienes más se enferman o quienes más nos enfermamos somos los menores de 40 años. Ahora, la verdad que somos también quienes más salimos, quienes tal vez más hemos manifestado nuestros enojos o descontentos... Es verdad, es verdad, y coincido con vos, es que fueron muy criticados por la dureza, pero bueno, uno tal vez cuando es el bien común debe imponerse. También el gobierno se aflojó, y creo que las cifras de muertos en la provincia, que son más de 20.000, y en el país, que son 40.000, nos horrorizan a todos. Digo, para tenerlo siempre presente, más allá de cómo vaya a seguir la conducta social y la del gobierno, ¿no?, responsable del estado de nuestra salud. Sin ninguna duda, y por eso también cada una de las actividades que se habilita se hace bajo estrictos protocolos. En el caso particular, por ejemplo, de eso de las fiestas que mencionaban recién, o de los encuentros, porque cuando uno habla de fiestas, ambienta la sensación de que lo que se está habilitando son situaciones de descontrol, y en realidad esta habilitación tiene que ver con encuentros sociales, culturales, o recreativos, hasta 200 personas, hasta un máximo de 100 personas, pero en realidad con un 30% de aforo, ¿no?, primero hasta el 30%, hasta un máximo de 200 personas, no siempre el máximo de 200 personas, puede ser menos, en espacios al aire libre, con protocolos, y previa notificación a la provincia de que esa actividad va a suceder. Entonces, nosotros vamos a saber previamente cuando una actividad de estas características vaya a tener lugar en la provincia, y en ese sentido se podrá evaluar también si las condiciones están dadas para que ocurra o no están dadas para que ocurra. Entonces, me parece que sin duda hay un trabajo, una responsabilidad que tenemos como Estado y como funcionarios, de ir cuidando que lo que se va habilitando no ponga en riesgo la situación epidemiológica, acompañada también de una gran responsabilidad de todos como ciudadanos. Una última pregunta, Leticia, y tiene que ver con una tarea que obviamente no se detiene y va en paralelo, ¿no?, que es el proceso de la vacunación, que llegue la vacuna, que se pueda aplicar en tiempo y forma. Vos habías mencionado diferentes avances al respecto. ¿Es distinto el tratamiento, por ejemplo, en el caso de Pfizer, en lo que tiene que ver con la cadena de frío, a lo que puede traernos como novedades, la llegada masiva de la posibilidad de aplicar la vacuna rusa, la Sputnik? ¿Qué avances podés contar en el área, en lo que tiene que ver con la instrumentación que se pueda realizar próximamente? Sí, nosotros venimos trabajando hace tiempo, ya hace más de dos meses que venimos preparando esta campaña de vacunación, aún cuando no sabíamos cuál era la vacuna que iba a llegar ni cuándo, pero sabíamos que eso en algún momento iba a ocurrir y sabíamos también que tenemos enfrente el desafío de poder vacunar a la misma cantidad de gente que se vacuna anualmente en la provincia en un tiempo muchísimo más acotado. Nosotros necesitamos llegar a esas seis millones de personas que son grupos de riesgo en tres meses, en cuatro meses, lo antes posible, para poder garantizar no que baje la circulación, y me parece que esto es importante, no va a disminuir la circulación viral, lo que vamos a hacer es que vamos a tener menos casos graves en un primer momento. Para que dejemos de convivir con el virus va a tener que pasar un largo tiempo, no se va a resolver antes de mitad de año, entonces todavía nos queda un gran esfuerzo para hacer, nosotros tenemos todo listo, venimos trabajando muy intensamente y hace mucho tiempo para garantizar esta campaña de vacunación que va a tener un gran despliegue territorial para generar las mayores posibilidades de acceso de todas las personas a los puntos de vacunación, trabajando con cada uno de los municipios también en la coordinación y en el armado de esta campaña, comprando todos los insumos y todo lo que es necesario para poder garantizar, como vos bien decías, cada una de las vacunas tiene características distintas, y hay que acomodar la logística, la distribución, la conservación de la vacuna a la vacuna que primero llegue a nuestro país. ¿Están invitando a participación de voluntarios también? ¿Están ampliando los planteles? Porque a veces los recursos humanos, por esta necesidad de hacerlo en tan corto tiempo, escasean, ¿no? Sin duda, porque además no alcanza los equipos de salud que están hoy en el sistema de salud, porque además hay que seguir sosteniendo el sistema de salud. Nosotros necesitamos que los hospitales sigan funcionando, que los centros de salud sigan vacunando con las vacunas de calendario, que ha caído muchísimo la cobertura durante esta pandemia, y en paralelo tenemos que garantizar esta campaña de vacunación. Así que sí, venimos trabajando, se hizo un curso de formación de vacunadores eventuales con 17.000 inscriptos, se van a incorporar trabajadores eventuales para la campaña, y trabajando con organizaciones sociales, sindicales, políticas también, para que se sumen voluntarios y que puedan colaborar con todo lo que es necesario para la campaña de vacunación, que no son solamente vacunadores. Se requiere también de mucho personal administrativo, de personal de logística, personal de limpieza. Hay que tener en cuenta que vamos a estar vacunando en contexto de pandemia y que hay que garantizar que esa vacunación no genere un riesgo de contagio, y entonces tiene que ser con protocolos, con la desinspección de cada uno de los espacios en los que se va a vacunar, con gente que pueda estar garantizando que se cumpla la distancia, el distanciamiento, digamos. Todo eso requiere de mucha gente que va a ser parte de esta campaña y con la que ya venimos trabajando. Felicia, gracias por esta comunicación, gracias por tu tiempo, que también es muy bien el día, ¿eh? Y gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. La licencia Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización en la provincia de Buenos Aires.